Cuando pensamos en agresividad en las guitarras, lo primero que pensamos es en el tono de la guitarra, ¿verdad? ¿Qué tono es el más brutal de todos? ¿Cuál es el que suena más brutal y el que va a ser más agresivo? ¿Qué pasa si yo les digo que eso realmente no importa? El tono de la guitarra puede ser muy bueno, sí, nos tiene que gustar, obviamente, tiene que suena agresivo, pero eso no importa si no tenemos una buena mezcla y si no usamos ciertas cositas en la mezcla para que realmente ese tono que tanto nos gusta suene agresivo, porque puede sonar muy brutal, pero cuando tiene el bajo encima y cuando tiene las guitarras y cuando tiene una cantidad de cosas encima, de verdad suena tan agresivo, de verdad tiene ese punch, esa pegada que uno dice, wow, esa guitarra me pegó en el pecho. De eso vamos a estar hablando en este video y les voy a mostrar un solo truquito que cuando lo empiecen a emplear van a ver que o se vuelven locos y lo ponen en todos lados y no va a sonar bien o son un poquito creativos y van a hacer que sus guitarras, pum, rompan los speakers de todo el mundo, pero de buena manera, ¿ok? Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este video y vamos con el litro rápido. Y antes de comenzar sí quiero decir que este es un video patrocinado por mí, bueno no por mí no, por mi Patreon, porque hay gente que no sabe qué es lo que está en mi Patreon y les digo rapidito, tengo tres modalidades, tres Tire. Uno es por si me quieres apoyar, el segundo es por si me quieres apoyar también y vas a recibir algo a cambio, es algo muy sencillo, pero el último Tire, que es el tercero, es el que vas a tener acceso a mi servidor de Discord y vas a poder recibir masterclasses todos los lunes de la vida. Yo me conecto por acá, hablo con todos ustedes, o sea con todos mis Patreon y estoy mezclando y ustedes ven como mezclan, me hacen preguntas, yo les respondo y también tienen revisiones de mezcla una vez al mes, junto con una cantidad de cosas que te puedes descargar en multipistas y sesiones y plantillas, y muchas cosas que te puedes descargar dentro de Patreon cuando eres VIP, ¿ok? Así que bueno, vamos con el video. Fíjense, acá tengo una sesión que no me voy a concentrar en las guitarras obviamente porque esto es guitarra, estos tracks verdes que están acá, que están viendo, son puras guitarras, obviamente están divididos por partes porque hay diferentes sonidos, suenan un poquito diferentes dependiendo de la parte, pero eso no es lo que vamos a ver acá. Yo quiero que se concentren y nos vamos acá para el top de la canción, ¿verdad? Sí quiero que se concentren en como la mezcla corta, las guitarras como se sienten cuando hay como un empuje, ¿no? que hace que como que brinca, pero que no es que brinca, pero sí brinca, pero sientes que como que salen de los speakers, pero es que está contenido y se escucha ese ponche, ¿no? de las guitarras, bastante agresivo, fíjense. Ok, vamos a poner esta parte de acá que es como una especie de un bridge de un paso a otro y van a ver cuando empiezan las rítmicas otra vez, como hay algún... fíjense. Se lo voy a poner otra vez para que escuchen bien las entradas, sobre todo las entradas de las guitarras. Ok, perfecto. Esa parte se nota bastante, igual que en esta. Por aquí también acabamos aquí esta parte que está acá, que es el outro de la canción. Fíjense como también hay como ese... ese batazo. Eso es para mí lo que realmente le da ponche y agresividad a la guitarra, cuando uno siente que la guitarra entra, que te... bum, que te pega. Por ejemplo, si nosotros escuchamos algo que tiene que ver con esta camisa que tengo puesta, pero no de este disco, pero sí, por ejemplo, el Black Album de Metallica. Seth Boutreau, cuando empieza. ¿Qué pasa cuando esa canción empieza? Esa canción está afina en re, en re estándar, ¿no? O sea, nada más tienen dos semitonos por abajo, o un tono por abajo de una afinación estándar de guitarra, pero hay algo en esas guitarras que hacen que cuando hace el palm muting y cuando arranca la canción, sientes que de verdad como que saliesen del speaker, pero no suena mal, o sea, no es que están reventando porque tienen exceso de bajos o porque tienen exceso de distorsión, no, no es eso. Es la manera en la que las guitarras están presentándose en la mezcla, cómo las están moviendo, porque se están moviendo constantemente. Fíjense lo que tengo yo acá. Yo tengo un bus de guitarras donde están todas esas guitarras, todas estas verdes, ¿verdad? Están entrando a estas que están acá, que son las rítmicas, estas que están acá que son como aguamarina, ya son las lits. Pero, por ejemplo, si yo me voy a la parte de automatización de mi volumen, fíjense esto. Fíjense todos estos piquitos que están acá. Todos esos piquitos que están acá son empujes que yo les estoy dando por un tiempo ridículamente enano, ¿no? De acá, que son 0.07 segundos, 0.1 a 0.07.2.5, algo así. Es algo que no sé cuántos milisegundos es eso, ¿no? Es algo muy mínimo, pero eso hace que la distorsión haga como un... Más arriba que todo el mundo, y eso va a hacer que en mi masterbook, en mis compresores, de toda mi cadena de mezcla, haya una información que el compresor la tuvo por un momento y tuvo que comprimir. Y es donde hace que todo haga como que... Es como cuando nosotros usamos, por ejemplo, el reoblante, o el bombo para hacer el docking, ¿saben? Que lo mandamos por sidechain para que eso vaya a otro instrumento y le comande que baje. Pero claro, eso configurarlo para este tipo de punches que yo quiero en la guitarra, no siempre... Como es como que estático. O sea, la compresión va a ser la misma, o el docking va a ser lo mismo, o la expansión va a ser la misma. Si lo hago a nivel de sidechain, es como que igual todo el tiempo. Yo prefiero tener control a mano e ir construyendo esos punches a través de la canción. Entonces, por eso es que yo tengo acá esta figura. Estoy haciendo una especie de expansión aquí, ¿no? Estoy atacando la subida bastante rápido, pero el release es lento. Si yo le digo a mi canal que no lea las automatizaciones, van a ver que al principio se va a escuchar normal, pero no se va a sentir como que esa pegada de... ¿Qué estoy diciendo? Fíjense. Bueno, ese siguiente un cum, pero es porque, fíjense, lo que tengo yo acá, tengo el bombo, ¿verdad? Y eso es algo importante en las guitarras también, porque cuando nosotros queremos que las guitarras tengan un impacto duro y por suerte está con la caja, o está con unos toms, o está con el bombo, bueno, a toda esa parte, de esos milisegundos, vamos a subirlo un poquito, aquí, por ejemplo, es nada más el impulso o el trance, mejor dicho, del bombo, es lo que estoy subiendo ahí un poquitico nada más, y después en toda la canción se queda igual, pero nada más al principio yo quiero eso. Pero yo haciendo esta especie de rampa, de volumen, si le prendo acá, por ejemplo, la opción de leer la automatización a mi track, fíjense que hay un... No es un... Nada más, sino un... Fíjense. Lo escuchan. Lo mismo va a pasar aquí también, pero aquí hay más exageración, aquí sí subí bastante. Entonces fíjense que no está ni siquiera al principio de donde está la guitarra, porque a veces los guitarristas no son, bueno, los músicos no somos perfectos, y no grabamos en grid, y a mí eso a mí no me importa, realmente se siente bien, se siente bien, pero yo veo dónde está el bombo, fíjense dónde está el bombo, empieza acá. Entonces yo sé que ahí es más o menos donde yo quiero, pero fíjense que yo pude mover esto un poquito más. Yo creo que aquí, vamos a ver. Escuchan el boom. Posiblemente ustedes nunca se habían dado cuenta de eso, y ahorita que se los estoy mostrando, ustedes dicen, ahora sí escucho el boom. Y van a ver que muchísimos discos tienen eso, pero es un truco muy bueno. Eso yo me acuerdo que yo en la época en la que tenía una superficie de control con Fader, siempre lo hacía, y yo me acuerdo que ponía un lápiz arriba del Fader, y hacía, pero lo hacía en la modalidad Touch, porque por ejemplo, aquí en Pro Tools, bueno, en cualquier DAW, si nosotros tenemos la modalidad del Fader, del volumen, lo ponemos aquí, por ejemplo, en Touch, nosotros podemos, mientras está sonando, subirlo, y cuando soltamos el Fader, él vuelve a donde estaba anteriormente. Entonces fíjense, por ejemplo, yo le puedo decir play aquí, fíjense que yo voy a subirlo, y después lo voy a soltar para que vean. Lo subo, lo salto, fíjense que él vuelve otra vez. Yo antes ponía un lápiz ahí para saber que ese era como mi threshold, y yo hacía nada más, era la DAW al Fader un golpe, pum, pum, cada vez que sonaba el bombo, cada vez que sonaba el redoblante, en esa parte de que quería que hubiese ese impacto. Entonces claro, él subía y bajaba otra vez. Aquí yo no tengo superficie de control, simplemente porque me estresa tener el escritorio lleno de cosas, pero lo hago en mano, y ya, es lo mismo, prácticamente lo mismo, y eso es lo que hago. Fíjense, por ejemplo, cómo van a sonar todos por acá. Me encanta cómo suena. También está ayudando ese synth que está ahí, o ese efecto que está ahí. Si escuchamos nuestras guitarras solas, por ejemplo, van a ver que casi, se escucha como que, algo ahí, fíjense. Es un, eso es lo que se escucha, pero eso ayuda, como les dije antes, dependiendo de, el tipo de compresión que tengamos en el mix boost, en todos nuestros boosts, en nuestras cadenas de mix boost, del master, hacer todo eso, obviamente, es más señal que le estamos empujando a todo eso, y a saturación, y va a reaccionar a eso. A veces hay que hacer cosas locas, ¿no? Pero tengan que tener cuidado, porque a veces al principio uno dice, wow, suena genial, y lo dejamos así, pero después a los dos días lo vemos, y nos damos cuenta que, o lo vemos, no, lo escuchamos, y nos damos cuenta que nos pasamos un poquito, así que hay que tener cuidado. Y eso también lo pueden hacer en el master, por ejemplo, yo acá, en mi master, el mix master, este es como decir, este, es la cantidad de señal que le inyecta, toda mi mezcla, que le inyecta al mix boost, ¿no? Y en las partes cuando yo voy a arrancar, ustedes simplemente agarran esas partes, y, este, las suben. Así, yo siempre hago esto, así, y hago como una especie de triángulo, para que se escuche como que el, ¿no? Claro, ahí estoy exagerado, ¿vieron cómo se escucha? ¡Pum! Mira. Es demasiado, porque yo lo tengo en el bombo de las guitarras, entonces capaz no me haga falta, vamos a bajarlo un poquito a ver. Vamos a borrar uno, ajá. Nada más un poquitico, vamos a ver. Capaz, capaz, no hace falta que se escuche el, el buh, porque ya lo tienen las guitarras, capaz hace falta nada más el golpe, entonces esto empieza en esto, justamente en el grid, acá, yo lo que puedo hacer es que, acercar mucho a esto, es un ataque como que súper rápido, ¿no? Una subida súper rápido, vamos a ver. Y lo mismo lo podemos hacer acá, donde estaban estos señores que están acá, por ejemplo, este, esto que está aquí, lo podemos copiar, y vamos a pegarlo abajo, aquí, por ejemplo. Pero fíjense, no, porque hay otros volúmenes, entonces lo tenemos que hacer a mano, ¿no? Aquí hay otro, entonces lo que hacemos es que subimos un tanquecito ahí, y ya. Puede ser otro, más. Ahí está bien, vamos a borrar este, para que sea como que, ¿no? Podemos exagerar, vamos a ver. ¿Ven como cada vez agarra más ponche? Sí. ¿Qué pasa? Ese tipo de trucos es lo que hacen que los instrumentos se escuchen agresivos, entonces si tú eres guitarrista, vas a escuchar que la guitarra suena agresiva, si eres bajista, ese bajo suena súper poderoso, si eres baterista, ese es bombo pegaduro, pero estos son trucos que a veces no tienen nada que ver con el sonido per se de ese instrumento, sino de cómo lo manipulemos y cómo les demos movimiento dentro de la mezcla, ¿ok? Así que bueno, nada, espero que hagan este truquito y les ayude, y les guste, y si les gusta, y ya lo han hecho, me lo dejan en los comentarios, y si vienes después, me lo puedes dejar en los comentarios también, para decirme, mira Fepo, lo probé y quedó brutal, o mira Fepo, lo probé y a mí no me funciona eso, estás loco, no importa, me pueden dejar eso en los comentarios, ¿ok? Recuerden lo que les dije a mi Patreon, se lo dejo acá, por si acaso quieren echarle un ojo, no pueden visitar el Patreon, no tienen que pagar para visitarlo, ¿ok? Pero de todas maneras, si no, se suscriben, porque miren que la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrito, y eso, bueno, así es YouTube, pero bueno, se pueden suscribir, de todas maneras, de otro lado tienen dos videos que les pueden interesar, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima, bye.